El biopic lo trabajamos en el curso de técnicas de interpretación audiovisual, que era el registro biográfico de un personaje real. Meterse en la piel de una persona que ya ha existido como Jake La Mota ha sido súper interesante, estudiarlo a él desde lo físico hasta lo mental. Nunca podré pelear contra el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Luego ya una vez pasado por maquillaje, eso que podamos despreocuparnos de esa parte y poder enfocarnos más en el personaje. Pero yo me pregunto a mí, ¿qué tiene que ver con él? Mientras más la estudiaba, más admiración tenía. Solo tenemos que seguir recorriendo el país. El intentar trabajar su inocencia e inmadurez que tiene esa edad en una escena tan demandante, pues ha sido un desafío muy interesante. Me he quedado con el bichito ahí dentro de quizás, ¿por qué no en algún momento ser de estas otras personas?